En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desechas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Virgen gloriosa y bendita Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta orden. Muy bien, Padre Julio, estamos en sus manos. Muchas gracias, Padre Valmir, me da gusto saludarlo. También les mando un saludo a todos los chachos en Guadalajara, en Guatemala y en Colombia también para cuando lo veamos. Pues muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta reflexión. Nada más que un tema, yo creo que es un compartir desde la experiencia que ya cada uno de nosotros conocemos, ¿verdad? Y que lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, que es el tema del amor recíproco. Yo creo que la palabra realmente nos evoca precisamente, nos hace remontarnos, ahondar y compartir. Todo lo que es la fe y lo que nos viene de Dios, ¿verdad? Es para compartirlo con los demás. Y esto lo tenemos precisamente en lo que el Padre del Cielo, ¿verdad? Nos ha regalado a su Hijo Jesucristo. Todo lo que tiene, lo más que quiere, lo más importante para Dios, ¿verdad? Como dice el evangelista San Juan, ¿verdad? Que nos entregó lo que más amaba. Y lo que más amaba a nuestro Señor, pues sabemos que era a su Hijo Jesucristo. Y en ese compartir, ¿verdad? Yo creo que nos tenemos la libertad, los seres humanos, de regresarle a Dios con nuestras obras, ¿verdad? Como que a nosotros se nos da la oportunidad de vivir a lo largo de nuestra vida, pues se nos da la oportunidad de regresarle el amor que el Padre nos entregó en su Hijo Jesucristo. Pues desde ahí, ¿verdad? Desde ese punto, pues creo que podemos centrar el tema de este día el amor recíproco en el dar, está el recibir también. Por lo tanto, un cristiano, primeramente podemos decir un bautizado, alguien que está buscando a Cristo, alguien que conoce a Jesucristo, no debe olvidar nunca que nuestra fe se debe transformar en amor. Yo creo que todos los seres humanos, ¿verdad? Así lo creemos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ha dotado de tres virtudes que vienen ya infusas en nuestro corazón. Desde que Dios nos llamó a la vida, desde que Dios nos invitó a la existencia, puso en nosotros tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Y entonces nos dice San Juan que lo más importante de las tres es el amor, ¿verdad? Entonces, para nosotros como cristianos expresar nuestra fe no solamente es decir creer, yo creo, sino que la fe la tenemos que hacer obras concretas y que es todo lo que nosotros practicamos a diario, ¿verdad? En nuestras casas, en la vida y lo deberíamos hacer también con nuestras familias, la fe transformada en obras concretas y entonces ahí empieza a sembrarse el amor en un hombre nuevo, en una persona nueva, ¿verdad? Que está luchando por transformar la vida y toda la vida se va transformando precisamente desde las obras que realizamos a diario y estas obras es lo que manifiesta la fe de un cristián. San Pablo ya nos decía, ¿verdad? También a nosotros, muéstrame tu fe sin obras que yo te mostraré mi fe con obras. Y las obras que hacemos a diario se tienen que transformar en amor. Pero el amor, ¿verdad? Cuando se comparte es porque ya lo hemos experimentado, ya lo hemos vivido también. Entonces, no debemos olvidar nunca que nuestra fe se debe transformar en amor y el amor se debe transformar en obras. Nosotros le llamamos, ¿verdad? Actos de amor. Pero el amor que recibimos de Dios, que nos ha llamado, que nos ha invitado, el amor de Dios que nos ha sacado de una situación que a lo mejor nos ha dañado en la vida. Cuando yo entiendo ese amor de Dios buscarme hasta lo más profundo de mi miseria, que es Dios el que se mete precisamente para rescatarnos desde lo más profundo de las miserias humanas. Entonces, si yo entiendo ese amor de Dios al buscarme, entonces ahora me compromete, en un buen sentido, me compromete para poder amar a mis hermanos. Porque si no amo al que me ha rescatado, si no amo a Dios que me ha encontrado, si no amo a Dios que ha tendido la mano para acercarme de donde me encontraba, ¿cómo voy a amar a mis hermanos? Entonces, el amor que recibo de Dios es el amor que yo debo darle a los demás. A esto le llamamos amor recíproco, ¿verdad? Yo me he dejado amar, me he dejado abrazar, me he dejado seducir por Dios para ser un hombre nuevo. Y en ese abrazo de amor de Dios, tengo la responsabilidad ahora de amar a los que están cerca de mí, al que está a mi lado, al que trabaja conmigo, al que lleva un proyecto de vida conmigo también, al que está luchando también junto conmigo, ¿verdad? Por dejar una vida pasar. Entonces, debo amarlo. Y amar no significa solamente expresarlo, sino decirlo con el actuar de cada día, con las obras que nosotros hacemos a diario. Ahí les digo a los demás cuánto les amo. Nosotros sabemos que el amor de Dios lo recibimos directo. ¿Verdad? Dios nos ama a nosotros directamente en su Hijo Jesucristo. Pero nosotros, para amar a Dios, tenemos que regresarle el amor a través de nuestros hermanos. Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo amo al que está conmigo, al que comparte la vida conmigo, estoy amando a Jesús. Porque debo encontrar en cada uno de mis hermanos. Entonces, el mandamiento del amor, para nosotros sigue siendo tal nuevo, que muchas veces está sin estrenar. Cuando nosotros hemos recibido y tenemos el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros, como yo lo sé, amado. Y a veces no lo hemos estrenado. Hemos dejado de amar creyendo que no sabemos amar. O porque el mundo muchas veces, en sus circunstancias, nos ha hecho creer que nosotros no sabemos amar. O nuestras equivocaciones o nuestros errores nos han quitado de nuestro corazón y nuestra mente ese deseo de amar. Pero todos nosotros sabemos amar porque tenemos el amor en el corazón, porque es una virtud teologal, porque ya está puesta en nosotros mismos. Si el hombre fue creado, pues, para amar a Dios y amar a sus hermanos. Primero esto, tenemos que estrenar el amor. No podemos guardarlo. No podemos esconderlo. Tenemos que animarnos a vivir el mandamiento más grande en nuestra fe, que es el amor. No se trata solo de algo muy importante, el amor. Se trata de lo esencial en la vida de un ser humano. ¿Verdad? Todos nosotros hemos tenido la experiencia de amar a alguien, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, a los amigos, a una persona que se acerca a nuestra vida. Entonces, el amor es lo esencial en la vida de un hombre, de una mujer, de un cristiano. No hay cristianos, pero solo hubo un cristiano y ese murió en el amor. Y el que murió en el amor nos enseñó cómo amar. Si nosotros decimos que tanto amó Dios al mundo que le entregó lo que más amaba, desde ahí debe despertar verdad, esa iniciativa para amar a los demás. Y tanto nos amó el Hijo, Jesús, que ahora nosotros tenemos la responsabilidad también de compartir ese amor que Cristo ya nos mostró en la cruz. Ahora tenemos la responsabilidad también de llevárselo y acercárselo a nuestros hermanos. Seguimos presentando el amor como un concepto muchas veces en estos días. solamente es una palabra, solamente es algo que se dice espontáneamente. Yo creo que muchas veces nos han dicho te amo o les hemos dicho a alguien te amo, pero lo decimos con los blancos y en el corazón lo olvidamos. Pero muchas veces en nuestras casas, en las facetas, pudiéramos correr este riesgo también de decir yo vine a amar y estamos aquí para amar a los demás. Pero en el actuar diario, cuando vemos las debilidades de mi hermano, cuando veo las limitaciones de los demás, nos olvidamos de amor. Entonces es un concepto solamente, muchas veces, en la mente y en los labios de los seres humanos, pero no lo bajamos al corazón, no lo bajamos a la vida ordinaria, no lo hacemos obras concretas. El amor es como la palabra de Dios. No basta escuchar la palabra, sino hay que bajarla al corazón, meditarla, y luego ir a hacer la vida. Entonces sí, hemos escuchado la palabra de Dios. Porque podemos escucharla tantas veces, leerla tantas veces, pero si la palabra de Dios no la bajamos al corazón y no la llevamos a las obras, la palabra se muere en los oídos, en la mente o en el corazón. Porque se hace vida precisamente en las obras ordinarias. Y el amor es así también. Porque el amor podría quedarse en un concepto oído, hablado, pero no vivido. Entonces, el amor hay que vivirlo, el amor hay que sentirlo, el amor hay que darlo, el amor no es para guardarlo. Dios nos dotó de amor precisamente para compartirlo con los demás, para gastarlo en la tierra, para que el otro, con el amor que nosotros le brindamos, precisamente y encontrarse con Jesucristo, nuestro Señor. Esto es muy importante. Porque si no descubro la razón del bien amado, si yo no entiendo el para qué amar a una persona, entonces me quedaré con el amor siempre escondido, siempre guardado, limitándome solamente a creer que tengo amor, pero no lo comparto con los demás. Entonces, para nosotros, ¿verdad? El amor recíproco es aprender de Dios. Así como Él se ha desprendido de todo, de lo que más amaba, de lo único que tenía, de Jesucristo, su Hijo, y lo hace para enseñarnos a amar. En esa reciprocidad, el amor de Dios, nosotros tenemos también que regresarle a Dios el amor, ¿verdad? A través de las obras ordinarias de nuestra vida. Pudiéramos decir que en este amor recíproco es como una simbiosis. ¿Verdad que es una simbiosis? Es una relación de dos que uno depende del otro para vivir. Les voy a platicar un poquito en el mar. En el mar hay una simbiosis muy bonita, ¿verdad? Y para otros peligrosa, tal vez. En el mar hay una planta que se llama anémona y hay un pez muy pequeñito que se llama el pez payaso. Los tentáculos de la anémona, de la planta, son venenosos y todo el que se acerca muere. Pero al pez payaso no le hace nada, no le causa daño. Y el pez payaso vive entre los tentáculos de la anémona. Y entonces hicieron una cuerda entre los dos. Pero la anémona, como es el pez más pequeñito y todos buscan comerlo, entonces la anémona lo protege de todos los demás animales. Y el pez payaso sale un poquito de la anémona y entonces está ahí llamando la atención de los demás peces para que se acerque y la anémona pueda comer. Esa es una simbiosis, es una relación de dos. Nuestra vida debería ser una simbiosis con Dios. sabemos que Dios nos ha dado todo para poder amar. El amor no se desaparece, el amor no se va, el amor permanece siempre. Los hombres lo ocultamos muchas veces, los hombres lo escondemos muchas veces. Y entonces podemos llegar a decir que no somos capaces de amar, que no sea amar. Pero nosotros fuimos hechos precisamente para amar, amar a los demás. Y amando a los demás sabemos nosotros que amamos a Dios. Para nosotros el evangelista San Juan en el capítulo diecisiete en el versículo veintiuno nos dice te pido padre que todos sean uno como tú y yo somos uno. Si esta frase la pudiéramos nosotros vivir a diario en la facenda en nuestras casas con nuestras familias hacer que todos sean uno como tú padre dice Jesús y yo somos uno. Es una relación perfecta entre el padre el hijo y ahí nace el amor el Espíritu cruzando de la relación perfecta del hijo y del padre nace entonces de las buenas relaciones de los que estamos compartiendo el mismo objetivo de los que estamos luchando por un mismo fin de hacer un hombre nuevo entonces de ese amor que debe estar entre todos en el hogar en la casa ahorita en este lugar donde estamos de ahí debe nacer el amor en una comunidad porque cuando no dejamos que el amor verdad se dé a los demás sin interés y sin esperar nada más entonces para nosotros nos limitamos precisamente a esconder el amor pues es el deseo verdad de Dios dice que todos sean uno como tu padre y yo somos uno pues esto nos debe empujar impulsar hacer verdad de las relaciones de los demás una relación donde nosotros podamos hacer que el amor florezca que el amor nazca que el amor ciertamente se desarrolle precisamente por la caridad que nosotros tenemos con los demás bueno lo otro también el amor al igual que yo nos puede ayudar a entender bien el texto porque no se trata solo de una comparación con Jesús sino de descubrir el amor de Jesús como originante de nuestro propio amor el amor de Dios no se puede ver pero se manifiesta en sus obras nosotros conocemos mucho de esto verdad San Francisco de Asís él precisamente nos enseñó a ver el amor en lo visible podemos descubrir lo invisible en la naturaleza en la creación en el despertar en el respirar desde ahí nosotros podemos descubrir y sentir el amor de Dios que toca cada mañana mi vida el despertar es un acto de amor el respirar es un acto de amor el ver a mis hermanos a la persona que ama a los hijos a la esposa al esposo a la mujer que se quiere eso es un acto de amor y entonces San Francisco nos enseñó a ver el amor existente de Dios en toda la creación todo nos habla de Dios estamos rodeados precisamente por el amor circundante por el amor desbordante de Dios en todo lo que contemplamos y si yo logro contemplar el amor de Dios en la creación seré capaz de compartir el amor con mis hermanos porque para nosotros hermanos fuimos hechos precisamente para amar amar a Dios y amarlo en los demás Jesús nos propone como primer mandamiento el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos yo creo que es el fundamento de la vida de los cristianos amar a Dios y amar a nuestros hermanos y el amor recíproco no es dar de lo que nos sobra o sea el amor no es lo que me sobra lo doy porque podemos así estar muchas veces acostumbrados o inconscientemente dar de lo que me sobra a los demás Jesús nuestro Señor no dio lo que le sobraba él dio todo lo que tenía por amor entregó la vida era lo único que poseía terrenamente y lo entregó en la cruz para decirnos cómo se debe amar a los demás en una respuesta al amor de Dios amarlo con todo el corazón amarlo con toda la mente y amarlo con todas las fuerzas y de esa manera tenemos que amar entre los hermanos no a medias no a fuerzas no porque me lo piden no porque tengo que hacer un acto de amor tengo que hacerlo con todo el corazón con toda la mente y con todas las fuerzas tengo que amar a los demás a la manera en la que a nosotros Cristo nos amó todos nosotros tenemos una experiencia para contar todos nosotros tenemos una experiencia con Dios porque es Dios el que me ha buscado porque es Dios el que me ha encontrado porque es Jesús el que se ha metido a mi historia personal para poderme amar que interesante eso amar con todo el corazón con toda la mente y con todas las fuerzas y no dar ni a Dios ni a los hombres de lo que nos sobra miren hay un santo muy grande y muy importante en nuestra iglesia el santo cura de Ars el cura de Ars en una de sus homilías y en una de sus exhortaciones a su pueblo a su gente hizo una reflexión muy bella y él se hizo una pregunta y el cura de Ars decía ¿por qué el hombre le da los mejores años de su vida al mundo y lo que le sobra a Dios? y si nos damos cuenta si sucede a veces gastamos los mejores años de nuestra vida en el mundo y lo que nos sobra vamos a entregárselo a Dios ya cuando no hay fuerza ya cuando el cuerpo está encorvado ya cuando hemos perdido la visión entonces regresamos a Dios porque sabemos que Dios ha sido el amor primero en mi vida y el hombre siempre regresa a Dios regresa a donde se le amó verdaderamente pero si debería ¿verdad? este movernos a nosotros esa frase ¿por qué? si la ponemos en personal ¿por qué le he dado los mejores años de mi vida al mundo y puedo correr el riesgo de darle lo que me sobra al final de mi vida lo que me sobra a Dios y a los hermanos el recípro pues para gastarlo ahora hoy este momento con el hermano que está a mi lado con el hermano que trabaja conmigo con el hermano que se sienta a la mesa conmigo ahí debo gastar el amor ese amor que yo he recibido de Dios porque cuántas veces a nosotros Dios nos ha dicho por amor tus pecados te son perdonados ese es amor de Dios y cuando yo siento este amor de Dios que me da su gracia entonces yo debo gastar ese amor que él me dio ahora con mis hermanos pues yo creo que es una oportunidad para todos nosotros que vivimos de experiencia de compartir con personas que vienen tan diferentes a nosotros de una familia tan diferente de costumbres tan diferentes pero vean lo bello que es el amor el amor nos une en un solo corazón todos somos uno en Dios todos somos uno para poder expresar el amor de Dios a los demás entonces las diferencias los pensamientos tan diferentes de uno y de otro de un pueblo y de otro pueblo de una familia y de otra familia nos hace ver que el amor recíproco no tiene fronteras y tanto es así que aquí estamos ahorita esta mañana verdad México Guatemala entonces yo creo que y todas las facetas que tenemos en todas las casas nos une el único objetivo que es el amor el amor a Dios y el amor a los hermanos entonces de todo esto que hemos hablado de el amor todas estas características del amor nos debe llevar a una conclusión y nos debe llevar a entender que si yo he recibido de alguien y en mayúsculas de Dios es el amor que yo le tengo que dar a los demás ¿por qué? porque a un cristiano a un hijo de Dios se le conoce precisamente por el amor así lo hemos escuchado en la palabra de Dios en esto como serán ustedes en esto conocerán que ustedes son mis discípulos el amor que pide Jesús tiene que manifestarse en todos y cada uno de los aspectos de la existencia la nueva comunidad no se caracteriza por doctrina ritos o normas lo que nos debe distinguir no es un horario en la casa lo que nos debe distinguir en este lugar en nuestra familia es el amor y cuando el amor es lo que mueve en mi vida entonces las reglas los horarios entonces se hacen no por compromiso sino que se hacen por amor el amor mueve la vida de todos los seres humanos y el amor debe ser con las características que San Pablo ya nos ha dicho a nosotros el amor es comprensivo cuántas veces tenemos que comprender al otro cuántas veces tengo que comprender a mi hermano cuántas veces tengo que comprender a mi familia a la persona que amo el amor es comprensivo el amor es servicial nosotros tenemos la oportunidad todos los días de vivir el servicio con los demás lo traducimos nosotros en en actos de amor el amor es servicial el amor no es grosero el amor no se enoja el amor no se irrita el amor disculpa sin límites entonces con esto yo puedo hacerme un examen personal y saber si estoy amando de verdad si estoy amando a la manera de Dios el amor es comprensivo el amor es servicial el amor no se enoja el amor no se irrita el amor no es grosero el amor disculpa sin límites desde ahí hoy yo puedo decir estoy amando o estoy aprendiendo a amar porque vivo el respeto el amor la caridad la fraternidad y perdono sin límites a mis hermanos entonces está empezando en nacer a nacer en mí un hombre nuevo que sí sabe amar entonces con esto el amor verdad nos empuja a buscar siempre hacer el bien a los demás las preguntas pues para ir concluyendo las preguntas que debo hacerme hoy son las siguientes y ojalá esto nos ayude para meditar para seguir creciendo en nuestra vida personal la primera pregunta sería amo de verdad a los demás con todo esto que hemos dicho cómo se debe amar con todo el corazón con toda la mente y con todas las fuerzas la pregunta es ahorita en este momento de mi vida en esta mañana pero amo de verdad a los demás y la segunda pregunta sería ¿es el amor mi distintivo como cristiano? y yo creo que estas preguntas nos ayudarán a nosotros a analizarnos y nos daremos cuenta si estamos amando de verdad para poder regresarle a Dios de lo que le hemos recibido el amor no se trata de un amor teórico sino del servicio concreto a todo aquel que me necesita la otra pregunta sería ¿estoy sirviendo por compromiso o por amor? porque miren este cuando las cosas se hacen por compromiso cuando un padre de familia sale a trabajar por compromiso cuando nosotros nos levantamos por compromiso es muy cansado es muy pesado pero cuando nosotros salimos a trabajar cuando nosotros salimos a la vida ordinaria por amor todo tiene sentido nunca debemos hacer solo por compromiso sino por amor salir a trabajar un papá sale a trabajar una mamá queda en casa o sale a trabajar nosotros nos levantamos esta mañana no por compromiso por amor quiero amar este día y quiero regresarle a Dios todo lo bueno que ha hecho conmigo lo generoso que ha sido conmigo se lo quiero regresar en las obras que este día yo puedo realizar en mi vida personal y en la vida con los demás la última frase de la lectura de hoy se acerca más a la realidad y se sin reveses primeramente tenemos que entender que el amor verdaderamente vive en mi no solamente tenemos que actuar por el cumplimiento de normas en la creencia sobre verdades sino que nos debe mover en toda nuestra existencia personal el amor entonces para nosotros el amor recíproco lo hacemos obras concretas y lo vivimos y lo podemos practicar de la siguiente manera y que ya lo hacemos ciertamente en nuestras en nuestras casas ¿cómo puedo amar? en la oración en el momento de intimidad en la eucaristía con Dios en el saludo fraterno con una hermana en los actos de amor que hacemos con los demás desde ahí podemos nosotros regresar el amor que Dios nos ha regalado por último la vida que se manifestó en Jesús es en el mismo Dios que es la vida Dios que es el amor esto si quisiera que lo pusiéramos por ahí ¿verdad? hemos escuchado que se nos ha dicho muchas veces Dios es amor pero vamos a ir más allá Dios es el amor eso es muy importante Dios es el amor es el amor verdadero es el amor auténtico es el amor que será sin más y él debe ser siempre nuestro referente esa identificación absoluta que se puede vivir pero que no se puede ver se manifiesta en la entrega y la preocupación por los demás es decir en el amor podemos descubrir a Dios el amor evangélico no es más que la manifestación de una unidad vivida vivir la unidad tener a Jesús en medio y saber que él es el centro que mueve mi vida precisamente para amar Jesús nos debe interesar como ejemplo y nos debe también hacer un ejemplo para amar a los demás pues muy bien el amor recíproco es esto es un dar perdón es un recibir para dar a los demás así lo pudiéramos resumir nosotros ¿verdad? y en esa frase pues quedarnos y en esa frase meditar este día que nuestra vida se mueva siempre así que lo que he recibido de amor que lo que he recibido de Dios que ahora yo vaya y lo comparta con los demás al cielo no se llega con el amor en las manos sería muy triste muy triste para nosotros llegar con el amor que nos dio y decirle a Dios aquí está el talento que me diste porque no lo gasté en la tierra el amor se nos dio para gastarlo en la tierra y regresar con las manos vacías el día de mañana al cielo y decirle al Señor el amor ya lo gasté con mis hermanos con mi familia con la persona que amo gasté el amor que me diste y entonces yo creo que es la voluntad de Dios que el amor no lo guardemos como aquel que guardó el talento bajo tierra y entonces el Señor al final lo hizo a un lado por no haber gastado el amor en la tierra pues yo les quiero invitar que nosotros también en la vida gastemos el amor que tenemos todos en el corazón ese amor que Dios ha recibido que de Dios hemos recibido y se lo recibimos es para entregarlo y regalarlo con los demás pues hasta aquí me da mucho gusto pues compartirles ¿verdad? todas estas ideas esta reflexión esta mañana me da mucho gusto poder saludarlos y unirnos pues en un mismo amor en el amor de Cristo y que este amor sea para nosotros el que mueva nuestra vida cada momento aquí en la facenda pues muchas gracias a todos un saludo les mando mi bendición padre muchas gracias ¿verdad? este por permitirme compartir estas ideas y pues hablar de esto que sabemos mueve la vida de los cristianos muchas gracias a todos gracias padre Julio no sé si usted tiene un un poquito de tiempo no sé si alguien quiere hacer una pregunta es importante también dar una retroalimentación al tema que nos fue compartido ¿alguien que quiera comentar algo? aquí ustedes quieren compartir algo yo creo que Dios no nos va a juzgar por todas las buenas cosas malas y buenas que siempre en la tierra nos va a juzgar por cuánto amor pues cuánto amor dimos y cuánto amor recibido aquí como dice el padre Julio si llegamos al cielo con amor en las manos no nos va a aceptar no nos va a aceptar no nos va a querer pero pero nos va a querer por las manos vaciando porque nos dio amor para crear a la tierra muchas gracias ¿alguien más para que quiera compartir algunas de las ideas ¿verdad? que escucharon este algo que les llamaba alguna palabra que les haya llamado la atención cómo podemos vivir el amor ¿verdad? padre Valmira soy Alejandro de 45 años el amor es este bueno yo lo veo así también dar un abrazo a alguien cuando está triste ¿verdad? igual también uno darle un abrazo a alguien cuando uno está contento y alegre ¿verdad? o sea compartir esa alegría en el abrazo ¿verdad? es lo que quiero más compartir esto porque y gracias por el tema gracias a ustedes gracias algo que me acordé para agregar aquí al tema también cuando nos cuesta el amor también tiene su grande valor ¿no? porque en el evangelio Jesús enseña que es fácil amar a quien nos ama lo más difícil es dar el paso a amar y perdonar amar más bien a quien no nos es simpático que nos hirió algo que nos cuesta hacer yo me acuerdo que una vez me tocó en Manaus estar en Manaus y llegué tarde para la comida y ya no había más nadie en el comedor bueno comí solo y pensé bueno y voy a comer y dejar ahí platos y tenedor y todo vaso para otra persona lavar y de hecho el comedor y la cocina estaba un ¿cómo se dice? un tiradero estaba feo y yo pensé no no voy a meter la mano ahí porque yo no soy responsable por por este tiradero todo voy a descansar y de hecho yo no logré abrir la puerta del cuarto no encontré la llave de mi cuarto y escuché una voz dentro de mí diciendo tú tienes una sola decisión en tu vida ahorita y me fui contrariado contrariado conmigo mismo me dolió tanto tener que limpiar todo me costó me costó lloré lloré enojado no es justo no es justo empecé a lavar empecé a guardar las cosas y decía no es justo Jesús y él me habló así en mi corazón tú dices que no es justo pero lo que hicieron conmigo fue justo todo el mal que hicieron contra mí y yo perdoné a todos respondí con amor no respondí con enojo respondí a los maltratos con amor entonces pedí perdón a Jesús y repetía para mí mismo solo tengo una decisión en mi vida solo tengo una decisión en mi vida que es amar y terminé todo trapeé barré guardé todo llené las botellas con agua otra vez lavé todo limpié todo 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 estaba en su en armonía y me fui al cuarto descansé 15 minutos pero descansé muy bien muy a gusto o sea el amor también me 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 hace libre me hace libre de mí mismo sí muchas gracias no más quería comentar esta experiencia muchas gracias padre son de las cosas que debemos hacer extraordinarias de las pequeñas cosas hacerlas extraordinarias verdad y son las cosas que habrán más nos cuesta las que nos llevan a encontrar el amor verdad en otros mismos y en los demás en las pequeñas cosas ahí se encuentra la libertad ahí se encuentra el amor cuando las hacemos de corazón sí de hecho sí alguien más si no podemos terminar muy bien el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén bonito día nos vemos mañana también y les aviso a sus encargados de los horarios porque será un tema desde Brasil también nos vemos mañana cuídense mucho bonito día bendiciones gracias 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 Gracias.